Música 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 ¡Arriba, Chango Salto! Con mucho cariño para ti, compañero, Eber Chambelgo Camposano. ¡El tío, el popular Xuxo! ¡Xuxo, balas! ¡Palomita, tres urras, mami! ¡Tres urras! ¡Tres urras, mami! ¡La Tía Roja, sí o no, tío! ¡También quiero saludar para mi mención, Xuxito! ¡Yoni Chambelgo! ¡Claro que sí! ¡En los pasados años! ¡La familia, forza! ¡No hay señal! ¡Salud, tía Seferina! ¡La tía Lidia! ¡La tía Junita! ¡Toda la familia que el día de hoy nos estamos acompañando! ¡Aquí está tu familia! ¡Tío Eber! ¡Eber Chambelgo Camposano! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tres urras por Eber Chambelgo! ¡Y hip! ¡Rara! ¡Y hip! ¡Rara! ¡Y hip! ¡Rara! ¡Arriba las chelas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Porque si no, nos vamos al costado porque ya no hay señal, mis amigos. ¡Arriba, arriba las chelas! Este es el único punto, es el único punto, mis amigos, que hay señal. Y cuando canta Palomita, nuestra encantadora, todo es hermoso, fenomenal. ¡Aquí va tu tema, tío Eber! ¡Isbucuyo! ¡De tu barrio! A ver, lo cantamos, Paloma, ¿eh? ¡Todos cantando! ¡Cántalo, cántalo, Palomita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah hola! ¡Is sois tu youtube, ya Is sois tu. ¡Ay, ay, ay. ¡Ay, pues, salta! ¡Tá fio que tú. ¡Y hip! ¡Ya, besamos! ¡Ya, besamos! ¡Ah hola! ¡Sue, ay, ay. ¡No, no! ¡Para la noche! ¡Para la noche! Como dice, ahora Así es Paloma, pero la pura realidad ¿Quién no perea en esta vida? El amor serrano, cuanto más me penas ¡Ay, ay, ay! ¡La pura verdad! ¡Así, así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Ay, Polonia! ¡Dónde están los pegadores! ¡Eso, sí! ¡Siga, sí! ¡Siga, sí! ¡Siga, sí! ¡Ganadio! ¡Vamos! 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 Un pelito inario, siempre por chombozando el corazón del canibato, si decida, esto dice... ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Se canta y se baila y se goza! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora! ¡Eso, Palomita! Así como el tenido, con toda la confianza. ¡No me piensas, tus disculpas! ¡Estoy cruyendo cuando yo te rip! ¡No cuando yo te necesito! ¡No me piensas, te gustas! ¡No luego te restas! ¡No me piensas! ¡No me piensas! ¡No me piensas, te gustas! ¡No me piensas, te gustas! ¡No me piensas, te gustas! Ya no me interesa tus disculpas, te gustas, te gustas tuушки. ¡Todo ya pasó! Así es Paloma, después de todo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy La misma copia Eres un montón Ves tirón No vayas, no vayas, no vayas Eres un montón Y no vayas Una de las milagros Y no vayas Si eres tú Vete a ver lo que me va a pasar ¡Ven a Dios, Xuxa! ¡Eres así! ¡Eres así! Como siempre Te quiero, te quiero, mi Te quiero, mi Que Dios te dio Recuerda, te gusta, te gusta, te gustco ¿De qué te he visto? ¡Hostia, te gusta, te amo! ¡Muchacha, monino! ¡Te diste! Recuerda, te gusta, mil ojos Eres un montón Super mentira No vayas, no vayas, nadie Eres un montón Superiente Recuerda, te gusta, mil ojos Eres un montón Super mentira Así es Y mentiroso Pero en el amor, Paloma Yo soy sincero Por eso me quieres y me tratas como soy Ahora, ¡ahora! ¡A la ley! ¡A la ley! ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Tarde o temprano! ¡En las mentiras se descubren, Paloma! ¡Porque las mentiras se ven en las portas! ¡Sí o no! Paloma, tres zurras, mami, tres zurras A ver, tres zurras Por el tío Eber Chaperdo ¡Jijí! ¡No! ¡Jijí! ¡No! ¡Jijí! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡La vida, la vida! ¡Ahí está! ¡Seguimos, seguimos! Un favor, la próxima Me traen su fotografía para decirle salud ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud, Eber! ¡Salud, papi! Tú que estás viendo allá en los Estados Unidos, papi Un salud, salud, ahí está tu familia Ya está, Xinka, Xinka, creo, ¿eh? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud por la vida, papá! ¡Salud por todo respeto, Eber! ¡Eber! ¡Vamos, papita, Xuxo! ¡Vamos, papita, Xuxo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, ay, ay! ¡No me休imos, papita! A nada, a nada, caminando Vamos esperando, a ver, saludo Claro, para uno, y al que sea, al que se vaya Por eso estoy aquí, por amor, aunque me trates mal Sao de decir especial, pero yo siempre estaré a tu lado ¡Básalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no me voy, jamás, nada, caminando ¡Es o me voy, jamás, nada, caminando ¡No me voy, jamás, nada, caminando ¡Es o me voy, jamás, nada, caminando ¡Es o me voy, jamás, nada, caminando ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Por eso me olvidaste, Paloma! Míralo, míralo, cómo ha quedado este mi corazón. Desde el momento en que probé tus labios, cómo quedó mi corazoncito. Escúchalo, con mucho cariño para ti. Ayacuchando. Ever, para ti Ever Chambergo allá, tomando su cerveza Corona, su cerveza Batuay, Cervapi. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. 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 Ay, ay. Ay, ay. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, paloma, paloma! ¡Que tus labios no importa el veneno! ¡Ahora, que es así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto paloma cuesta una mirada, una sonrisa para poder interpretar el amor verdadero! ¡Sí, o no! ¡Oye, dice, oye, dice! ¡Oye, dice, oye, dice! ¡Están bailando, gozando! ¡Eso, paloma! ¡Arriba lo mejor, arriba lo bueno! ¡Arriba las chelas! ¿Están cheleando o no? ¿Dónde están los brazos? ¡Arriba mujeres! ¡Arriba los barones, pero bien pisados! ¡Salud, salud! ¡Sino ya parece! ¡Seguimos, seguimos! ¡Sino ya parece escóndor! ¡Sí, parece, ¿no? ¡Igualito, calacunca! ¡Ay, ay, ay! Sonia Muzal y Canco allá en España Aunque estamos Aunque estamos Por encima de Huancayo Estamos Estamos a más de 4.800 metros Sobre el nivel del barrio Envergo Camposano Claro que sí Estamos por encima de los tóndores Donde no hay mucha señal, mis amigos ¡Wow! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Salsa para ti! ¡Claro! ¡Como tiene que ser! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Ya va para mí! ¡רגil, gracia! ¡Gracias! ¡Ya va para mí! ¡Eh! ¡Ja, juro! ¡Ya va para mí! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!